Siempre pensaste que fue un error De enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero aprendido Cuantas veces no ha fallado cupido Siempre preferimos lo prohibido pero no Se puso bonito pa' que el mojo viera lo que se perdió Por las puertas que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el mojo viera Por las puertas que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Shorty no puedo entender O más sí que otra vez hijo de puta te fue infiel Si tú te lo portas bien Y además vos sos la perfección hecha mujer Se puso bonita pa' que subía un video perreando de rico en el Insta Nada con tenerme me tiré el día Le dije mami quiero estar lista Y cuando nos besamos eso fue candela Ya que ando en los oscuros sin que nadie viera No pensamos en nada no fui más capela Entregado como si te conociera Ese cabrón no sabe lo que se perdió Ese cabrón no sabe de lo que se perdió De chorrón te vean rico cuando le anemartilló Dándole tra, 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 tra hasta que amaneció Se puso bonita pa' que el mojo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el mojo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Subió un video pa' que vean Que no es la misma de antes Por más que le importe ella es más importante Como ella no se deja le dicen arrogante Se va contra quien sea gorda se puso los guantes Y cuando sale sola donde llega es el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún pavo necesita Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el mojo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el mojo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió No hay competencia baby No hay competencia baby Alしまado del cuento y perdiendo pero ahora la página pasó Todo lo pasado se murió No vuelvas por donde te fuiste que ya se borró el camino Y ni el destino va a hacer que vuelva contigo Y cuando sale sola donde llega es el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ahora solita, solita sale Y pretendiente ya tiene pales Las fotos que tenía contigo ya las borro Papá Dios me escucho y por fin te dejo Yo que estaba loco por meterle conto Cuando muero uno de esa baby en TikTok Que le digo, conmigo tú te viste como quiera Los cortitos y las nalguitas por fuera Una vuelta por Ponza y fumando en la palguera Si te toque a montarle la pichadera